Corazones amorosos de Jesús y de María, sean nuestro refugio, presérvennos del mal, alejen de nosotros las acechanzas del maligno y guárdenos para la vida eterna. Amén. Día 9. Misterios divinos que contienen mi sagrado corazón. Un día más en tu vida, día de gracia y bendición. Has venido a encontrarte conmigo. Te estaba esperando, porque una lección de amor te llevará de nuevo a descubrir la riqueza insondable de mi sagrado corazón. Has emprendido el camino de austeridad, el camino angosto que te lleva al cielo. No te detengas, continúa la marcha, presta suficiente atención a mis palabras. No dejes que nada ni nadie te distraiga. Es nuestro encuentro de amor, nuestra divina cita. Por eso abre tus oídos a mi voz, ensancha tu corazón, para que recibas mi amor y mi ternura de manera copiosa. 1. El amor a mi sagrado corazón debe ser puro y sin mezcla. Hijo, amame en plenitud, conságrate a mí. Y verás cómo tu vida empieza a tener sentido. Descubrirás el gozo, la paz duradera. Espero recibir de ti un amor enteramente puro. Amame como a tu Dios, como al amo y Señor de todo cuanto existe. Amame como al Rey de Reyes, el Rey del más alto linaje que se encuentra en la hostia consagrada. Amame con todas las fuerzas de tu corazón. No quiero recibir de ti un amor imperfecto, un amor manchado, teñido de nubarrones oscuros. Así como yo te manifiesto un amor radical, un amor dado con generosidad. Espero que tú me respondas de igual manera. 2. El amor a mi sagrado corazón debe ser libre y sin reserva. A nadie obligo a seguirme. Doy el IVA verdrío. Los hombres libremente optan por el camino del bien o del mal, por el camino que lleva al cielo o al infierno. Los hombres son libres en aceptar mi amor o en rechazarlo. En este día entrégate a mí libremente y sin reserva alguna. Mira, mi sagrado corazón se ha envuelto en una llama de amor divino. Quiero abrazarte, sumergir tu espíritu en un idilio de amor. 3. El amor a mi sagrado corazón debe ser desinteresado en cuanto a los dones divinos. Muchas almas buscan los dones del Señor y no al Señor de los dones. No busques lo extraordinario. Lo verdaderamente extraordinario se encuentra en el sagrario. Me he quedado en todos los tabernáculos de la tierra hasta la consumación de los siglos. Búscame desde el silencio y la soledad de mi sagrario. Allí te encontrarás con el milagro más grande de los milagros, mi divino corazón. Vibra y late de amor en la hostia consagrada. Tu amor por mí debe ser un amor plenamente desinteresado. No busques recibir recompensa en la tierra. La recompensa la recibirás en el cielo, pero si me amas, si me demuestras un amor real, vive de acuerdo a mis enseñanzas. 4. El amor a mi sagrado corazón debe ser perseverante, continuo y sin interrupción. 5. Decídete a dejar todo por mí. Decídete, camina conmigo. Te enseñaré el lugar donde vivo. 6. Decídete a cortar de raíz con el pecado. Sé extremadamente perseverante. Ya te he propiciado nuestro gran encuentro. Ya no eres el mismo. Has descubierto en mí lo que buscabas. Hoy toma la férrea decisión de perseverar hasta el final. Aún te falta mucho camino por recorrer. Por eso avanza, mira, siempre hacia adelante. En mi sagrado corazón encontrarás la escuela de mi amor divino. Porque quiero hacer de ti discípulo aventajado en sabiduría. Discípulo que tiene como enorme y constante en su vida. Perseverar hasta el fin, para alcanzar el cielo, la salvación del alma. Quinto, el amor a mi sagrado corazón debe ser fiel. Hijo, no me cambies por nada ni por nadie. Mi amor no tiene comparación. Mira a mí, divino corazón herido, traspasado por las lanzas de ingratitud. Algunas almas llamadas a la santidad, a vivir más cercanas a mí. Me han cambiado. Se han separado del camino que le lleva al cielo. Hoy proponte serme fiel, fiel hasta la muerte. En este día quería despertarte en ti, la santa curiosidad de escudriñar los misterios divinos que contienen mi sagrado corazón. Haz oración. Acompáñame, si puedes algunos minutos en el sagrario. Allí los latidos de mi sagrado corazón exaltarán tu corazón de gozo. Allí me sentirás. Allí renovarás tus fuerzas para proseguir la marcha, emprender el camino de la cruz y vencer al enemigo. Oración final. Oh corazón divino de Jesús, digno de la adoración de los hombres y de los ángeles. Oh corazón inefable y verdaderamente amable, digno de ser adorado con infinitas alabanzas. Por ser fuente de todas las bienes, por ser origen de todas las virtudes, dame la gracia de reparar las injurias en gratitudes proferidas a tu amante corazón. Oh corazón dulcísimo de Jesús, yo te adoro con todas las fuerzas de mi corazón. Tal hábito ofrezco en la salabanza de todos los amantes serafines de la corte celestial y todas las que pueda darte el corazón de tu santísima madre. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío.